Hola, ¿cómo están mis amigos? Mis amigos de Mundo Marketing, un saludito por aquí, Yocairi Sosa de este lado. Estamos súper, súper emocionados porque este mes hemos podido avanzar de rango en nuestra empresa. Estamos súper contentos y también quiero hacer este videíto para agradecerle toda la ayuda que me han dado. Estamos súper contentos porque hemos aprendido bastante. Hemos aprendido bastante en cómo crecer nuestra marca personal. Era algo que yo reconocía antes y he aprendido bastante a cómo comportarme en las redes sociales. Les da muchísimas gracias por toda su ayuda, por siempre estar atento ahí. Estamos súper contentos por todo lo que está sucediendo en nuestro negocio. Y saluditos, saluditos, un abrazo a la distancia, a todos esos campeones que siempre están ahí a la disposición para ayudar.